Conducir sin licencia, estar mal estacionados o transitar sin derecho de circulación, son las tres causas por las cuales se decomisan placas y se detienen vehículos en Pérez Celedón durante los primeros cuatro meses de 2018. En lo que va de este año, 264 placas fueron decomisadas y 197 vehículos fueron sacados de circulación. Veamos, en enero se decomisaron 78 placas, en febrero 61, marzo 85 y abril 40 para 264. En cuanto a vehículos detenidos, en el primer mes de este año 62, en febrero 56, marzo 48 y abril 31 para un total de 197 vehículos detenidos. Hay conductores que se la juegan tras el decomiso de la placa y terminan perdiendo el vehículo. Por ejemplo, hay vehículos que se les decomisa la placa y se les hace la advertencia de que no pueden circular de esa manera, que tienen que guardar el vehículo y hacer el trámite correspondiente para recuperar las placas y para que pongan a derecho el vehículo. Y hacen caso omiso, siguen conduciéndolos sin placas, entonces eso conlleva que cuando son detenidos nuevamente en carretera, se les haya que decomisar el vehículo. Cuatro situaciones son las razones por las cuales los conductores pierden las placas en Pérez Celedón según la Policía de Tránsito. En lo que es de mal estacionamiento, tenemos muy frecuente que se estacionen en Franja Amarilla, frente a un hidrante, obstruyendo la rampa para descapacitados, violentando la ley 7600 o en las esquinas. Los datos registran que es habitual encontrar personas sin licencia conduciendo carros o motocicletas. Es muy alto la incidencia de los conductores sin ese documento que hayan tratado de realizar el trámite y haberlo obtenido. Se sanciona bastante al mes por esa situación. Otra de las situaciones que preocupan a las autoridades es que cada vez son más los menores de edad que son sorprendidos al volante. Los padres de familia ahora no miden las consecuencias y creen que comprarle al hijo una motocicleta es como comprarle un juguete y sin tomar la prevención de que deben obtener la licencia de conducir para que ellos sepan cómo manejarse en las vías públicas. Entonces es algo que se ha hecho muy frecuente de que un padre de familia, más en la zona rural, el de compra al hijo va. Aunque son menos también, se vigilan los vehículos de transporte público para que estén con todo en regla. Por ejemplo, en transporte público sería, si se le decomisan las placas sería por tener la rampa en mal estado que conlleva al decomiso de la placa que no hayan pagado el derecho de circulación. O en su efecto que el conductor tenga la licencia vencida. Eso sería lo que se le podría bajar las placas ahí en cuanto lo es al transporte público igual que en la modalidad taxi. Marzo fue el mes donde más placas se decomisaron con 85 en este registro que va del 1 de enero de 2018 hasta el 30 de abril.